Hola que tal amigos como estamos bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aqui a un nuevo videito En el cual en el dia de hoy les traigo el primer bug de XP dentro de Fortnite del dia de hoy Para que comiencen a subir bastante experiencia dentro del juego Y de manera pues obviamente bastante epiquisima Asi que bueno vamos a ir iniciando con este video Pero antes que todo te recuerdo venirte a la tienda de objetos de Fortnite En el boton de apoya a un creador y utilizar mi codigo de creador Jacobo Yt que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para que yo pueda seguirles trayendo mas contenido todos los dias Y el mejor contenido posible Asi que bueno muchas gracias por el apoyo Y ahora si vamos a ir iniciando En esta ocasión nos meteremos en el apartado de codigo de la isla E introduciremos el siguiente codigo Este codigo seria 2526-4552-3753 De todas maneras el codigo lo van a tener aqui abajo en la descripcion Asi que le daremos en enter Ahora le daremos en jugar partida privada importante Y ahora le presionamos en jugar para comenzar a jugar este mismo mapa Una vez que ya nos haya cargado justamente de esta manera Le daremos en configuracion y ahora le daremos en iniciar Para que todo esto este comenzando de la manera mas rapida y sencilla Asi que bueno simplemente esperamos a que esto este iniciando Bueno pues rapidamente asi que esperamos un par de segunditos Una vez que ya les haya cargado Aqui van a tener que repetir todo el proceso que yo haga Para que todo esto este funcionando correctamente Aqui le daremos en aceptar que queremos tener el doble dump Y bueno nos acercaremos con esta maquina toda extraña Y aqui lo primerito que haremos sera borrar este codigo Y colocar el codigo JACOBYYT Recuerden que esto es importante que todos ustedes lo hagan Para apoyar el canal Y que yo asi pueda seguirles trayendo mas videos de este tipo Y el mejor contenido posible Asi que ya saben amiguitos Codigo JACOBYYT en la tienda de Fortnite Gracias por el apoyo Y ahora si lo que vamos a hacer en esta ocasión Seria recoger diferentes tipos de armas En esta ocasión y mi recomendación seria que recojan todos ustedes Bueno subfusiles es lo unico que van a recoger Puro subfusil ya que va a ser lo mejor que vas a poder tener justamente Asi que tu simplemente recoges subfusiles Y ya una vez que hayas recogido los subfusiles Bueno nos vamos a tener que tirar justamente en este mapa Pero presionando dos veces Para tener como esto como tipo gravedad aumentada Osea tienes que brincar dos veces Tu simplemente con tu boton brinca dos veces Y como veras ya si cairemos justamente de esta forma Una vez encontrándonos aqui Activaremos el primer bug que tiene este mapa Buscaremos este apartado diria For map secrets Y bueno aqui nosotros construiremos 3 buenos suelos alrededor Y aqui encontraremos el primer boton para interactuar Ahora voltearemos justamente a la parte trasera Buscando a este tipo de la NBA Y bueno le daremos en interactuar con el Y nos entregará un poco mas de XP Recuerden aqui la experiencia va a ir dependiendo De lo que tu tengas en tu cuenta de Fortnite Yo la verdad es que ayer le subio un bug Que estaba rotisimo Pero bueno acaba de subir 4800 ya como Seria como 5000 puntos de experiencia Casi casi Que oye para el primer bug esta bastante bien Ahora una vez que si no tienen sus armas Bueno recoja nuevamente sus armas Si les regresaron sus armas Perfecto Y bueno ahora lo que tendremos que hacer nuevamente Es tirarnos justamente de esta manera Bueno aqui yo ya abri el ala delta Esto no lo tenias que haber hecho Pero bueno ya lo abri yo Buscaremos nuevamente en esta ocasión este punto Asi que dejen que yo aterrece Y ahorita les prosigo la grabacion Bueno nuevamente ya me estoy tirando por aqui justamente Y buscaremos este apartado de estos carteles Bueno ahora voltearemos al lado izquierdo Buscando este pequeño rayo Como ven es del lado izquierdo Y a partir de aqui de este Construiremos dos rampas hacia arriba Una y dos Construiremos un suelo Y voltearemos a mano derecha A construir tres rampas mas hacia arriba Como ven son dos El suelo Volteamos una Dos y tres Justamente Otro suelo Y volteamos a mano izquierda Ahora para subir tres rampas mas De esta forma Y un ultimo suelo Aqui veran esta pequeña animacion Como que nos da de color azul La cual pues obviamente nos indicaria Que aqui tenemos experiencia Y bueno lo que tendremos que hacer Seria bailar justamente de esta forma Como lo estoy repitiendo yo En este mismo proceso Asi que bueno Ustedes simplemente bailen Se mueven tantito Y los llevaran justamente a este lugar En el cual encontremos bastantes animales Y lo que consiste el bug de XP Es que los estemos matando Y como veran Nos entregaran bastante experiencia 400 ahi Por simplemente eliminar oponentes Y por eso les decia yo Que se escogieran bueno Diferentes subfusiles Ya que esto pues es mas rapido El estarlos eliminando A los diferentes oponentes Pero bueno Creo que nos dan mas Por eliminar a las gallenas Que por los lobos Pero bueno Aqui tendran pues obviamente Experiencia Como se le podria decir Infinita Con este bug de XP Asi que bueno amiguitos Intentenlo La verdad esta bastante bueno Para subir de nivel Dentro de Fortnite Como veran Yo ya me encuentro En un nivel bastante alto Dentro de mi cuenta No me encontraba antes tan alto Pero bueno Ahora si Asi que bueno amiguitos Intentenlo todos ustedes La verdad es que este bug de XP Esta bastante roto Y bueno Pues simplemente ya de esta forma Subiran bueno Varios niveles de experiencia Dentro del Fortnite Y bueno Pues simplemente Seria todo por el bug de experiencia Como veran Ustedes simplemente Empezaran a subir rapido De nivel Y seria todo amiguitos Espero que este video Les haya gustado Les haya sido de utilidad Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Y compartirlo con todos sus amigos Como ya vieron Que el bug esta funcionando Y podemos conseguir Muchisima XP Pues bueno Les recuerdo Que se pueden suscribir Al canal Con la campanita Activada Pegarle un bonito like A este video Y compartirlo Con todos sus amigos Miren ya estoy a puntito Ahí me dio 5000 puntos De experiencia Por andar matando A este tipo Y si jugamos 5 minutos Este mismo mapa De igual forma Nos entregaría Todavia Mucha mas experiencia Si veo que este video Es mas apoyado De lo normal Les subiré un bug Como en el dia de ayer Donde subí mas de 6 niveles Dentro de Fortnite Asi que bueno Ya saben ustedes Apoyar el canal Con la campanita Activada Y bueno Pues simplemente Con mucho gusto Yo les traeré Pues obviamente Varios videos De este tipo Asi que bueno Vamos a eliminar Un poquito mas de gallinas Quiero llegar a los 5 minutos Ya no me debe de faltar mucho Asi que Nos esperamos Un par mas de segunditos Ahi estamos 5 minutos Y nos acaban de entregar Bueno 600 puntos de experiencia Ahora pues obviamente Ustedes les entregaran Todavia un poquito mas Bueno Por cada minuto mas Nos entregaran Todavia experiencia Y eso pues obviamente Todavia esta mas rotisimo Asi que bueno amiguitos Intentenlo Y seria todo Espero que el video Les haya gustado Les haya sido de utilidad Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Y ahora si Compartirlo con sus amigos No se ya cuanto Eso lo repeti Como un millon de veces Pero bueno Suban de nivel De una vez Como veran Acabo de subir ahi 13 mil puntos De experiencia No se si lo acaban de Bueno Ver Pero bueno Acabamos de subir Un nivel completito Y bueno Pues ya ahora si Podemos acabar Repiten este proceso Ya cuando no les de experiencia Se vuelven a meter al mapa Y lo repiten Y seria todo Nos vemos en la proxima Bye bye amigos Bye bye amigos